Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de gravitación universal. La masa de la luna es un ochenta y unavo de la masa de la tierra y su radio es un cuarto del radio de la tierra. Calcular cuánto pesará en la superficie de la luna una persona que tiene una masa de 70 kilogramos. Bueno, vamos a iniciar este viaje apasionante a la luna, pero primero vamos a viajar por el universo, porque recordarás que te dijimos que el peso se puede calcular multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Y eso vale para todo el universo, o sea, para la superficie de cualquier planeta, planeta o cuerpo celeste. En donde la gravedad no vale lo mismo que acá en la tierra, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado que nosotros siempre redondeamos a 10. En la superficie de cada planeta tiene un valor diferente. ¿Cómo se hace para calcular ese valor en cualquier planeta del universo? Con la ley de gravitación universal. Voy a llamar Pp al peso del cuerpo en un planeta cualquiera será igual a su masa por la gravedad en ese planeta que llamaré Gp. La fuerza peso no es otra cosa que la fuerza con la que el planeta atrae ese cuerpo. Peso es el nombre vulgar que le damos a la fuerza gravitatoria. Entonces según la ley de gravitación universal podemos escribir que ese peso es igual a g por el producto entre la masa de ese cuerpo por la masa de ese planeta dividido el radio de ese planeta al cuadrado. Si igualamos los segundos miembros tenemos que la masa del cuerpo por la gravedad en ese planeta es igual a g por la masa del cuerpo por la masa de ese planeta dividido el radio del planeta al cuadrado. La masa del cuerpo la podemos cancelar porque aparece multiplicando en ambos miembros y lo que nos queda es la expresión para conocer la gravedad en un planeta cualquiera conociendo su masa y su radio. Vamos a aplicar esa expresión para la tierra y para la luna. En el caso de la tierra g, el valor conocido por nosotros, es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la tierra dividido el radio terrestre al cuadrado. Y en el caso de la luna será gravedad en la luna igual a g, la constante de gravitación universal, por la masa de la luna dividido el radio de la luna al cuadrado. Y ahora podemos utilizar las dos expresiones de equivalencia que nos brinda el enunciado. En lugar de escribir masa de la luna podemos escribir 1 81 de la masa de la tierra. Y en lugar de escribir radio de la luna puedo escribir un cuarto del radio de la tierra. En esa expresión, fijate lo que englobo ahí, con ese globito, todo eso es la gravedad en la tierra. De modo que la gravedad en la luna es igual a la gravedad en la tierra por 1 81 avos dividido 1 16 avos. No te olvides que un cuarto al cuadrado es 1 16 avos dividido 1 16 avos. Y ahora recordando que lo que está dividiendo en el denominador pasa multiplicando el numerador obtenemos que la gravedad en la luna resulta igual a la gravedad en la tierra por 16 81 avos. Y eso es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. De modo tal que una persona de 70 kilogramos en la luna pesará, en la luna igual a masa por gravedad en la luna, o sea 70 kilogramos por 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos da 140 newtons. Lo mismo que pesa acá un objeto de 14 kilogramos. Y ya que nos vinimos hasta la luna vamos a dar un paseíto. Y aprovecho para hacerte esta pregunta. Si en la superficie lunar hay vacío, ¿por qué los cuerpos caen y se quedan pegados a la superficie lunar? Mirá, si no te sonreíste, si no te causó gracia la pregunta, estamos en problemas. Y yo creo que estos problemas se derivan, o si no se derivan por lo menos tienen que ver con esta frase. En la luna hay vacío. No está mal dicha, pero el verbo hay le da cierta entidad al vacío, le da cierta presencia. No hay nada. Una frase más feliz sería, en la luna no hay atmósfera. El vacío es la nada. Si vos decís, hay vacío, el verbo hay indica la presencia de algo. Y no es así, no hay nada. Bueno, así que sabemos que que haya atmósfera o que no haya atmósfera no tiene nada que ver con la gravedad y la caída de los cuerpos. La antigua polémica que inició Galileo tenía que ver con que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en ausencia de aire. Era el aire, la presencia de la atmósfera, lo que retrasa algunos cuerpos livianitos y hace que los más pesados llegan antes y los más livianos después. Y de ahí surgió el experimento de la torre de Pisa, independientemente de que se haya realizado o no. En la expedición a la luna Apolo 15, el astronauta David Scott realizó el experimento de Galileo en la luna, donde un cuerpo super liviano y otro super pesado tenían que caer con la misma aceleración. Y lo hizo. Llevó una pluma y un martillo. Y su compañero lo filmó. Acá tenés el vídeo. Bueno, en mi mano izquierda tengo una pedra. En mi mano derecha, un patrón. Y creo que una de las razones de que llegamos aquí hoy fue porque de un hombre llamado Galileo hace mucho tiempo. Y así pensamos que lo probáramos aquí para ti. La pedra parece que sea, apropiadamente, una pedra falcón para nuestro falcón. Y voy a caer los dos de ellos aquí, y espero que que llegue a caer los dos de ellos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Hermoso. En 2014, el profesor Brian Cox repitió el experimento, pero no en la luna, acá en la Tierra. Resulta que la NASA fabricó una cámara de vacío enorme de 37 metros de altura. Y desde allá arriba soltaron unas plumas y una bola de bowling. Acá tenés el vídeo que los muestra caer, como predijo Galileo, al mismo ritmo, al mismo ritmo, a la misma velocidad y a la misma aceleración. Release. Gracias. 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 Espero que te haya gustado, no dejes de ver estos vídeos completos porque no tienen desperdicio. Por mi parte te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.